Con permiso de la Presidencia, gracias compañeras y compañeros diputados. Esta es una gran oportunidad para tratar los temas relacionados con el sistema de administración tributaria del país, particularmente en Jalisco, a través del Colegio de Contadores, nos han informado y nos han pedido que levantemos la voz en esta tribuna para demandar que haya orden, que haya atención en este problema que no solamente se refleja en nuestro Estado, sino en todo el país, la dificultad para tener acceso a una cita del sistema de administración tributaria, pero también el problema relacionado con las devoluciones de los pagos de impuestos una vez que se cumplen las obligaciones por parte de los contribuyentes, la desatención por parte de las administraciones regionales y estatales que han convertido al sistema en un verdadero desastre. Es oportuno demandar que haya orden, que se atiendan estos temas por parte de los nuevos funcionarios. en materia fiscal sabemos que no hay cuarta transformación, que hay cuarta degeneración, hay un perfil muy bajo de los funcionarios propuestos. No es el estándar que nos hubiera gustado, pero en Movimiento Ciudadano nuestra política es no ser obstáculo. Miren, hasta votamos a Pablo Gómez para la UIF. Un segundo tema que es importante tratar el día de hoy es recordar que la cuarta degeneración promovió que siguiera un sistema con pago desproporcionado de los impuestos. Pagan más impuestos en México los más pobres, los pobres y las clases medias. Los conductores de las plataformas son de los contribuyentes cautivos que más pagan impuestos y que menos acceden a devoluciones. Las pequeñas y las medianas empresas llevan sobre sus espaldas el sistema fiscal. Pero en la cuarta degeneración el presidente sigue perdonándole impuestos a sus consentidos, a Slim, a Salinas Pliego, a Larrea, a Chávez Morán, etcétera, etcétera. Los consentidos del presidente pagan el punto cero dos por ciento de sus ingresos y el promedio de los mexicanos paga el quince por ciento de sus ingresos de impuestos. Esto tendría que haber cambiado con una reforma fiscal, con una transformación del sistema tributario, pero en lugar de transformación nos dieron degeneración. Nunca olvidaremos su medida de terrorismo fiscal que buscaba obligar a los jóvenes a registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes. Ese terrorismo fiscal queda en el anecdotario histórico y queda también como botón de muestra de lo que es la cuarta degeneración. Otro punto, la carta porte. La carta porte es una amenaza al hombre camión y a los pequeños y medianos productores de todo el país. Es otro desastre, otra marca de la cuarta degeneración. Las devoluciones en su peor momento de la historia. Carta porte, restricción en las citas. Solo conduce a lo que es el gran emblema de la cuarta degeneración, su divisa principal, la corrupción. Demandamos que haya reglas, que haya un esfuerzo gubernamental para poder poner al día las condiciones a efecto de que medidas sin ser tan leoninas de este tipo se puedan implementar. Las aduanas, las aduanas. Y con esto concluyo el huachicoleo. Saben bien ustedes que en nuestras aduanas está pasando gasolina de Estados Unidos con emblemas de que es aceite. Ya basta de la cuarta degeneración. Es cuanto.